Y surgía el siguiente dilema. ¿Cómo vamos a reconocer de entre estas tres cruces cuál es la verdadera? María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, queridísimos seguidores. Hoy vamos a hablar ya, entrándonos en la Semana Santa, terminando esta cuaresma. Bueno, vamos a comenzar a hacer los pasos de la pasión a través de los recuerdos que nos dejaron físicamente, que nos dejó Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, con las reliquias de la pasión. Reliquias que se conservan hoy en día, no solo como un recuerdo, sino como un momento para veneración. Y hasta ciertas reliquias pueden considerarse dignas de adoración. De hecho, se pueden prender velas, etc. Se deben prender velas cuando se saca una reliquia de la pasión. Entonces, es un podcast un poco más bonito, es interesante, uno va a aprender mucho. Pero lo más importante es que vamos a interiorizar todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tiene. Porque estos recuerdos de la pasión nos traen físicamente al vivo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Y tenemos aquí a nuestros queridísimos invitados, el hermano Julián Sáenz, que ya lo conoce, ¿no? Salvaría. Salvaría, hermano Cristian, Salvaría, queridos amigos. Es una gran alegría poder estar con ustedes para tratar de este tema realmente importante para nuestra fe. Y para nosotros adentrarnos en ese misterio insondable de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y hoy tenemos también a un hermano también de Cali, igual que hermano Julián, hermano Camilo Vinasco. Salvaría, hermano Cristian. Salvaría a todos los que nos acompañan en este podcast. Y igualmente es una alegría poder estar aquí y hablar de estos temas tan fascinantes, ¿no? Porque son, como dice el hermano Julián, alimentan nuestra fe, llenan nuestra fe. Pero justamente porque son alimento de fe, son elementos llenos de un misterio, que es un misterio divino. Y es lo que nosotros vamos a poder desenvolver, desarrollar y esperamos transmitirles a todos ustedes que nos acompañan, todo ese misterio tan lleno de dolor, de pasión, porque es justamente lo que vamos a tocar, el dolor y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los invitamos a que no se muevan ahí de sus pantallas. Así es. Bueno, para mucha gente una reliquia es simplemente un recuerdo. Usted puede tener una reliquia familiar, que el recuerdo, no sé, un reloj de mi tátara, tátara abuelo, que fue ministro y no sé qué. Bueno, no sé, cada uno puede tener una reliquia familiar, que es como un recuerdo. Para la Santa Iglesia también, las reliquias son recuerdos, pero de los santos, de las santas, bueno, de los milagros que hayan sucedido, en ciertos lugares son reliquias, y están las reliquias de la pasión. Las reliquias, muchas veces hay ciertas personas que dicen que nosotros adoramos las reliquias, no las adoramos, son dignas de veneración. No sé, si tenemos un pedacito de cabello del santo cura de Astros, están autenticadas por el Vaticano o por el obispo autorizado para autenticar las reliquias, y usted tiene sus reliquias, si las consigue. En el Vaticano creo que se pueden conseguir, no sé dónde, pero se pueden conseguir. Y estas reliquias se deben conservar en un lugar digno, porque son para la veneración. Es rezarle al santo, o a la santa, al mártir, o bueno, tenemos ahí veces gente que, o iglesias que se conservan reliquias de la Virgen, entonces traen gracias, Dios se usa de ellas para hacer milagros, no es que propiamente un pedazo de tela haga el milagro, pero no, por esa prenda o esa parte del santo, haber sido del santo. Y una persona que practicó la virtud en grado heroico, Dios se sirve de ella para que a través de ese santo se pueda recibir un milagro, una gracia, etc. Entonces existen tres tipos de reliquias. Las de primer grado, que son las más directas, entonces pedazo de carne, hueso, cabello, sangre, del santo, la santa. Las indirectas, prendas que utilizó ropa, una cama, una silla que utilizaba, un bolígrafo, una cosa que utilizaba el santo. Y las indirectas son tocadas en el cuerpo del santo. Yo tengo una tela que tocó el santo, o que tocó en el cuerpo, etc. Son indirectas. No eran propiamente del santo, sino una tela, alguna cosa. O que haya tocado una reliquia. O que haya tocado alguna reliquia. Directa de él o indirecta incluso. Exacto. Ahora estuvimos en la Virgen de Guadalupe y tenía una estapita que estábando. Dice, tocada en la santísima tilma de la Virgen de Guadalupe. Entonces está tocada. Es una indirecta idea. Tercer grado. De tercer grado. Y en la Biblia aparece en algunos momentos que de lugares que hay prendas o cosas físicas que no eran propias de nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles que hacían el milagro. La mujer hemorroiza, ¿no? Que tocó la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, claro, él es Dios, sabe todo, etc. Pero no fue él que directamente hizo el milagro y dice, cúrate, ¿no? Fue la devoción de ella que, siendo que, si no puedo hablar con él porque había mucha gente, por lo menos tocándole la túnica que él, como que, o sea, lo representaba a él. Entonces él dijo, salió con una fuerza de mí, ¿no? Claro. Y quedó curada. Por la fe. Por la fe. Por la fe que ella tenía. Exactamente, entonces son cosas que pueden pasar. Entonces el Iseo también, una persona que estaba enterrando un cuerpo de un muerto y empezaron a llegar con unos bandidos y de justo soltaron al muerto y cayeron en el cuerpo de la tumba de San Iseo y el muerto salió vivo. Supongo que se andeó corriendo después para ser voluntario también, pero bueno, no sé, pero salió vivo. Entonces son las reliquias en sí no a ese milagro, sino a devoción, a la fe o la misma voluntad de Dios que haga el milagro. Porque en ese caso el muerto, ¿qué voluntad tenía si estaba muerto? Total, claro. Entonces, y las reliquias de la pasión ya son las reliquias de las reliquias. Estas reliquias son propiamente, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos, en este caso, por ejemplo, un pedazo en leño, un crucis, que es un pedazo en la cruz. Cuando usted lo tiene, si lo tiene expuesto, tiene que prenderle velitas, tiene que tener un... Porque son ya adorables, porque pertenecían. Pueden tener un poco de sangre en nuestro Señor Jesucristo, así como vamos a ver otras que no solamente es la Santa Cruz, que se conservan hoy en día. Entonces, reliquias hay muchas. Si tienen ustedes reliquias, pueden comentar en los comentarios de algún santo, alguna santa. Cuéntenos que eso es interesante. Aquí también los caballeros son. Siempre portamos reliquias porque las reliquias van acompañadas de bendiciones. ¿Cuándo las usa usted con devoción? Porque como amuleto no... Total. No decide. Así como hablamos en el podcast de los sacramentales, que no lo haya visto, lo puede ver, que es un sacramental y cómo se utilizan. La medalla milagrosa, San Benito, el agua bendita, las cruces, etc. Son sacramentales que su poder, digamos, viene de Dios por la intercesión de los santos que Él mismo elevó y glorificó. Y que se usan con devoción. Interesante. No, y hermano Cristian, mire que justamente cómo nace, como para dar un detalle más al respecto de las reliquias, cómo nace la devoción a las reliquias dentro de la iglesia. Nace justamente por un movimiento de piedad de los fieles al inicio de la era cristiana. Porque son los fieles que al ver los héroes de la fe, los campeones de la fe, que eran los mártires, y al ver ellos el gran testimonio de fe que daban de estar dispuestos a dar su vida, su sangre, para no renunciar, no renegar de la fe y demostrar la verdadera fe. Porque ellos quedan tan admirados que empiezan a conservar los cuerpos de los mártires o lo que restaba. De hecho, la palabra reliquia significa eso. Significa lo que resta, viene del latín relicue, que es lo que sobró. Y ellos conservaban eso y en medio de las persecuciones, las catacumbas, etcétera, justamente edificaban capillas y normal, y se hizo algo común que en el altar donde se celebraba la misa, sepultaban y ponían el cuerpo de algún mártir. Y como que para ellos sentían que ese sacrificio de ese mártir se unía al sacrificio supremo, obviamente redentor y único de nuestro Señor Jesucristo. Claro, se celebraban las misas encima de los cuerpos. Encima del cuerpo, ahí hacían el altar, el cuerpo quedaba sepultado y ahí celebraban la misa. De hecho, creo que hasta hoy en día un altar oficial de una iglesia debe tener reliquias de algún mártir. Normalmente, exactamente. Un altar consagrado, porque existen los altares móviles, etcétera, no son altares consagrados, pero los de las iglesias tienen que ser fijos en, pues tiene una serie de normas y que tiene que tener una reliquia de algún mártir. De algún mártir, así es. Pero bueno, comencemos entonces, porque este tema es largo, los hermanos vienen muy preparados aquí, porque cada reliquia tiene una historia, pues vive en el año, ¿no? Claro. Son dos mil años de la historia que se desaparece, que desaparece, que robos, que incendios, que milagros. Después, si es verdadera, si es falsa, toda la trama. Las famosas del Santo Grial, ¿no? Que hasta películas han sacado de eso. La otra muy famosa también es la Santa Túnica de Turín, ¿no? Que también vamos a narrarla. Pero entonces, yo creo que podemos comenzar por esa misma, ¿no? Por el Santo Sudario de Turín, que es una reliquia impactante, que está expuesta en Turín y se acerca a la gente en determinadas fechas del año. No sé si a usted cuando fue a Europa le tocó, ¿a usted? Nos tocó, sí. ¿Ustedes la vieron así? Sí, la vamos a ver, estuvimos en Turín. Ajá, bueno, entonces usted nos tiene que contar un poco. De primera mano. De primera mano. Cuéntenos la historia del Santo Sudario de Turín. Bueno, eso es una reliquia realmente impactante. Pero de pronto, antes de adentrar, si le parece bien el hermano Cristian, de pronto leer unos trechos pequeños de una santa beata todavía. Ya no ha sido canonizada, que de pronto algunos la conocerán, otros no. Una mística extraordinaria, la que es la beata Ana Catalina Emmerich. Y ella tiene una serie de revelaciones de la vida de nuestro Señor, de cuando él era pequeño, de nuestra señora, incluso de cuando ella era pequeña, en fin. Y uno de los hechos de la vida de nuestro Señor que ella tiene la gracia de ver místicamente es sobre la pasión, ¿no? Y entonces leer unos trechos porque es muy interesante cómo lo que ella termina describiendo místicamente y eso fue en una revelación que ella tuvo en el año 1823, a comienzos del siglo XIX. Y alguien podrá decir, bueno, las coincidencias es porque ella vio una foto o porque leyó, pero no. En esa época no había la capacidad, la facilidad de comunicación que tenemos hoy en día, a internet, buscan en el Google, en el Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera. No, no había esa facilidad. Además de que ella era una campesina y letrada, que no sabía leer, no sabía escribir. ¿Y por qué están escritas las revelaciones? Porque Dios le dio la misión a un escritor famoso en su época, que se llamaba Clemente Brentano, que él durante seis años se pasó al lado de ella en su lecho de dolor, de enfermedad, porque ella sufrió cantidad de enfermedades hasta que murió. Y él iba copiando a medida que lleva teniendo las revelaciones o ella le iba narrando lo que había visto o lo que estaba viendo en ese momento. Porque a veces lo estaba viendo y ella le iba contando y él lo iba interpretando. Porque ella también, justamente por su falta de saber, de saber la lectura, de saber expresarse, le dificultaba a veces transmitir aquello que ella estaba viendo. Entonces, en ese trecho que ella habla de cuando sepultan a nuestro Señor y ella ve como ya todos los actos fúnebres, por decirlo así, que le rinde las santas mujeres, San Juan, los discípulos ocultos de nuestro Señor, Nicodemo, José de Arimatea. Entonces, ella cuenta que ellos ven, ella ve como los dos, Nicodemo y José de Arimatea, lavan el cuerpo de nuestro Señor y dice ahí, lo untan con mirra, perfume y espolvorean las heridas con unos polvos que habían comprado. De lo que ella ve en la revelación místicamente. Y dice que María se arrodilló cerca de la cabeza de Jesús, puso debajo un lienzo muy fino que le había dado la mujer de Pilatos. Todo eso místico, ¿no? Y que llevaba ella alrededor de su cuello, bajo su manto. Después, con la ayuda de las santas mujeres, lungió desde los hombros hasta la cara con perfumes, aromas y polvos aromáticos. También habla de polvos aromáticos. Y después, los hombres envolvieron el resto del cuerpo. Dice ella, finalmente, aquí me voy saltando, perdón, trechos. Finalmente, colocaron al Dios Salvador en diagonal sobre la gran sábana de seis varas. Esto es un detalle interesante que vamos a ver ahorita. Ella da esa medida. Seis varas que había comprado José de Arimatea y lo envolvieron con ella. Cuando la Santísima Virgen, las santas mujeres, los hombres, esto es un detalle también muy interesante que ella cuenta, todos los que arrodillados, rodeaban el cuerpo del Señor, eso después de haber sido envuelto, para despedirse de él, el más conmovedor milagro tuvo lugar ante sus ojos. El sagrado cuerpo de Jesús, con sus heridas, apareció impreso sobre la sábana. Interesante, porque ella, místicamente, ya habla de una impresión del cuerpo de nuestro Señor en la sábana, que lo cubría como si hubiese querido recompensar su celo y su amor y dejarles su retrato a través de los velos que lo cubrían. Y otro techo, más adelante, que nos va a servir también para lo que vamos a hablar sobre la sábana santa. Esta sábana quedó después de la resurrección en poder de los amigos de Jesús. Cayó también dos veces en manos de los judíos y fue venerada más tarde en diferentes lugares. Yo la he visto en Asia, en casa de cristianos no católicos. He olvidado el nombre de la ciudad que estaba situada en un lugar cercano al país de los Tres Reyes Magos. Entonces, interesante esos detalles y uno ve cómo, cuando ya se va a la historia y a toda, porque ciertamente una de las reliquias más estudiadas científicamente, con pruebas, con estudios científicos y de años, etc., ha sido la sábana santa. Y después que también ha tenido todo un itinerario, toda una peregrinación, todas unas idas y vueltas y venidas y toda una peregrinación enorme, enorme, porque ha pasado por muchos lugares. Pero entonces, ¿cómo es el origen, digamos, o cómo se cuenta y se tiene del origen de la sábana santa? Se dice que hay una reliquia muy famosa en su momento que fue la llamada imagen de Edesa, ¿no? Y cuentan que en Edesa, eso en el siglo IV, ¿cierto? comienzos también, por tanto, de la era cristiana. No, mucho antes, en el siglo IV, eso lo escribe, ahí está, eso se documenta y se sabe porque uno de los padres de la iglesia, San Eusebio de Cesarea, quien escribe en la historia de la iglesia, que se ha hecho. Y cuenta que el rey de Edesa, en su momento, en la época en que nuestro señor estaba en vida, mandaba una carta, un mensaje a nuestro señor y le pide la cura de una enfermedad que él estaba padeciendo. Y que nuestro señor le responde, esto todo está escrito por San Eusebio, y le responde diciéndole que, pues no puede ir porque su misión está allí en ese momento, pero que después de que él retorne de donde él vino al cielo, él enviará a uno de sus discípulos para que le conceda la cura que él necesita y que pide. Y pasa el tiempo, etcétera, y va un discípulo a Edesa, que la tradición dice que fue Tadeo de Edesa, que era uno de los 70 discípulos que menciona en las escrituras y que a su vez, quien lo manda en su momento es Santo Tomás Apóstol. Y él va allá, termina encontrándose con este rey, Abgar se llamaba, el rey Abgar de Edesa, y que es discípulo Tadeo de Edesa, quien le da además de la cura y lo convierte, y de hecho es reconocido que es el primer reino cristiano, porque el primer rey que se convierte es él, ¿no? De Edesa. De Edesa. Y le da de regalo la sábana santa. Es uno de los regalos que él le lleva y ahí es que queda. Simplemente que él, la imagen que queda de esa sábana santa es que era solamente el rostro, pero eso ya, justamente esa sábana se conocía de tridaplón, tetradiplón, perdón, en griego, tetradiplón, casi un, ¿en qué? Un trabalenguas, tetradiplón. ¿Pero por qué se llamaba tetradiplón? Porque era un lienzo que era envuelto en cuatro partes, se doblaba en cuatro partes, entonces, y lo que quedaba viéndose era el rostro, pero el resto del cuerpo quedaba, claro, está en los dobleces de la sábana santa. Después de estar allí, ese lienzo pasa a Constantinopla y queda mucho tiempo en Constantinopla hasta el año 1200, más o menos, que es cuando los cruzados van, hay un saqueo de Constantinopla y ahí es que se tiene noticia de que pasa a Europa. Es interesante, por eso leíamos lo de la Beatana Catalina de América, porque ella ciertamente no sabía eso, todos esos va y bienes que tuvo, pero ella dice, yo lo he visto en Asia en casa de cristianos no católicos. Y ya en esa época, ya Constantinopla se había dividido de la iglesia, ya era sismática, ya se había dado el sisma de oriente, el famoso sisma de oriente que fue en mil algo. Sí. Entonces, ella lo menciona. Interesante. Y apunta algo histórico y místico a la vez que concuerda totalmente. Entonces, ahí pasa Constantinopla, pasa Europa en el año 1204, después se tiene noticia que estuvo en Francia con un noble que lo atiene en su... Y hay documentos. De hecho, también está muy bien documentado el hecho de que cuando llegó la reliquia a Constantinopla, eso también está documentado. y por idas y vueltas, ¿por qué pasa a Italia? Porque está Sabana Santa, está en Turín, Italia, como ya había hecho el hermano Cristian. Entonces, ¿por qué llega a Italia? Porque en medio de todo eso queda en la casa noble de los duques de Saboya, ¿no? y ellos que hacía parte de su territorio, de su reino, porque así le llamaban el reino de Saboya, a pesar de que no era propiamente un reino, pero así le llamaban por su tradición, etcétera. Él, los duques de Saboya lo dan a la catedral de Turín para que ahí se conserve, se preserve, pero como un préstamo. No era algo definitivo que era, era de perteneciente a la casa. Simplemente que cuando muere el último, el último miembro, que es Humberto II, el último rey de Italia, eso en 1900, comienzos del siglo XXI, él en su testamento deja del siglo, no, siglo XXI, en mi memoria, ah, sí, sí, perdón, sí, él lo deja ya como herencia para la iglesia, para el Vaticano, y ahí es que ya queda en Turín, si bien que ya estaba desde hace mucho tiempo, y ese es, digamos, como el itinerario que va siguiendo. Y ahí quedó en Turín. Y ahí ya quedó en Turín. Ahí ya quedó definitivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, ahora vamos a comentar un poco, no todos, porque si no eso vamos a dar un podcast, los estudios, entre algunos estudios científicos, y también lo que muestra la Sábana Santa, no lo que no muestra todo el sufrimiento de la Sábana Santa. Todo en Cristo. Entonces, no se despeguen, compartan con sus conocidos, porque esto va a hacer mucho bien en las almas, dejen sus likes, sus comentarios, sus observaciones, todo en los comentarios, y ya nos vemos. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. Salve María. Continuamos con este tan bello tema, tan profundo tema. Ya vimos el recorrido histórico del Santo Sudario. Y ahora vamos a ver, no todas, porque son muchas, de las pruebas científicas de la autenticidad del Santo Sudario de Turín. Total. Si puede comentarnos. Sí, hermano Cristian. De hecho, el stopping, digamos, de todas las pruebas, de todo el estudio científico del Santo Sudario se da en 1898. y eso viene como resultado de algo enteramente fortuito, porque un abogado italiano muy devoto del Santo Sudario, él quiso tomarle unas fotos para él divulgar y eso era, por tanto, también en el inicio de la invención de la fotografía. O sea, la fotografía estaba en sus primitivas, en sus comienzos, con esas cámaras famosas que uno conoce, que era con el carbón y prendían el carbón y se metía, eran esas cámaras. Y entonces, él teniendo esa devoción, queriendo difundirla, quiso tomarle unas fotos, le dieron autorización y fue a tomarlas, ¿no? Eso, repito, en 1898, el abogado se llamaba Secondo Pía. Ahí él tomó las fotos, muy contento, fue a revelar las fotos, que en esa época pues también era todo una alquimia, poder revelar unas fotos, los negativos en un salón oscuro, con luz roja, y todas esas cosas. Y cuando él las reveló, cuál no fue la sorpresa, que en los negativos vio todo un rostro y un cuerpo, que a simple vista no se ve, no se ve. Entonces, él quedó impresionado y eso se empezó a regar como la pólvora, a divulgarse ese hallazgo y muchos fotógrafos empezaron a hacer lo mismo y en todo se repetía lo mismo. O sea, no era solamente, digamos, un milagro que le pasó a él por su devoción, por su fe, no, era algo que nuestro Señor quería dejar claro y patente a la humanidad, porque en todas las fotografías que le tomaban sucedía exactamente lo mismo y se veía la misma imagen. Los científicos que fueron después de eso, bueno, casi 100 años después, en 1990 y pico, creo, ellos decían que cuando llegaron con sus cámaras, con sus cámaras, con sus aparatos ya mucho más modernos, decían que iban a llegar de decir que esto es una pintura e irse y ya. Entonces, yo hace como, vamos a empezar. Muy fácil. ya, sacarle, no, esto es una pintura de contar pintura. Pero, ellos mismos decían que nos quedamos años ahí investigando y que hasta hoy en día se siguen las investigaciones del Santo Sudán. Porque cada vez encuentran pruebas o estudios nuevos de cosas distintas y se dan cuenta de que eso no puede haber sido hecho por mano humana. Total, total. Otra prueba, por ejemplo, que ellos encontraron en medio de esos estudios de toda la, toda la gama de estudios que le han hecho a la Sábana Santa es que ellos encontraron que habían restos de polen, ¿no? Y, eh, y del, el polen que era más, porque hay de varios tipos de polen en la Sábana Santa y ellos fueron estudiando, clasificando cada polen, eh, que de qué planta venía y esa planta a su vez de qué región era y en qué época se daba, ¿no? Es un estudio complejísimo, pero lo interesante es que ellos encontraban que el polen que era más numeroso en la Sábana Santa era justamente un polen de crisantemo, de la flor del crisantemo, que es justamente una, una flor que es, es común en Oriente, ¿no? Y que justamente era usado para los ungüentos que eran puestos en los cadáveres en, en las épocas cuando, en esa época, la época de Nuestro Señor cuando un cadáver moría era uno de los ingredientes del ungüento, ¿no? Y, pero encontraban también que esos otros polen que habían, que estaban impregnados en la Sábana Santa seguían la ruta de peregrinación que la Sábana Santa tuvo a lo largo de toda su historia. Entonces, los lugares donde ella estuvo, desde Edesa, Constantinopla, después pasó Europa, etcétera, eran de esos lugares y de flores o de característicos de ese lugar. Interesante. También yo he visto que les colocaban como unas luces especiales en el trabajo de la Sábana Santa, todo en un cuarto también como oscuro y esas luces cuando se prenden solamente quedan los pigmentos de pintura a la vista, ¿no? O cosas por el estilo. Y entonces fueron a ver y las prendieron y se desaparecía la imagen de Nuestro Señor Jesucristo. Y se apagaban y aparecía de nuevo. Impresionante. Solo quedaban unos rastros porque no vamos a estar que hubo un incendio de las quemaduras. Entonces se prendía, se desaparecía la imagen y quedaban las marcas de las quemaduras. Se apagaba y se volvió a aparecer. Entonces no era pintura. Claro. No era pintura. Impresionante. Y otro estudio, por ejemplo, que hicieron fue diciendo, bueno, si eso son manchas de sangre, pues estudiamos a ver qué componentes tienen esas manchas y si realmente hay componentes sanguíneos ahí. Y empezaron a hacer los estudios y lograron certificar de que era sangre, era sangre humana porque podía ser sangre de un animal, podía ser, ¿no? Sangre humana y que tenía un tipo de sangre como toda sangre humana y que el tipo de sangre era el tipo de sangre AB, ¿no? que eso es científico, digámoslo así, que la sangre AB es de la menos común en el género humano, en todo, es la menos común y que no solamente eso, ellos también lograron encontrar una coincidencia en el tipo sanguíneo y además de eso, no solo el tipo sanguíneo, sino que ¿de dónde provenía esa sangre? de coágulos del cardio, del corazón, ¿no? Y entonces, y ellos lograron coincidir y ver la coincidencia que se daba que en otras reliquias de la pasión, una que está en España que es de pronto no alcanzamos a hablar pero también muy particular que es el famoso pañolón, el pañolón que está en Barcelona y que es el sudario propiamente que cubrió solamente el rostro de nuestro señor cuando él fue cubierto, tenía el santo que lo cubría y otro específico para el rostro, solo para el rostro, que era un tejido más pequeño y solo para el rostro, ese está en Barcelona, también a ese pañolón le hicieron ese mismo estudio de sangre porque también se ven las manchas y igualmente era AB y un tercer ya no es una reliquia sino que ya es un milagro eucarístico que es el famoso milagro del anciano en Italia también que rápidamente fue un sacerdote que tuvo en cierto momento una duda de fe celebrando la misa y el milagro fue que cuando estaba consagrando la hostia se le convirtió en un pedazo de carne y no solo carne sino sangrante y sangró y derramó sangre en el corporal y hasta ahora está la reliquia está expuesta en Italia y cuando estudiaron también esa reliquia ese milagro eucarístico también encontraban que era de tipo ave hay también un estudioso que empezó a ver como manchas distintas de las flores que usted comentó que estaban impregnadas y se dio cuenta que estaban las marcas de la fragilación también el instrumento que utilizaban era uno que le llamaban el flagrum entonces que tenía era una especie de bola metálica en forma como de 8 y que arriba tiene un garfio para golpear o sea dejar el moretón y después arrancar y entonces encontró una cantidad dijo que nuestro Señor Jesucristo normalmente eran 40 fragilaciones para dejar a la persona muerta nuestro Señor Jesucristo recibió más de 100 muchas más y están las marcas ahí en el Santo Sudario o sea hay una cantidad de puntos que podríamos hablar aquí en el Santo Sudario que nos muestran de que primero no puede ser una falsificación con tanto detalle que hay y que bueno de los que quieren saber un poco más les dejo un link sobre el que también ya se hizo un programa sobre el Santo Sudario vamos a continuar con la siguiente reliquia porque son varias que es la reliquia más simbólica de nuestro Señor Jesucristo nosotros lo recordamos mucho con eso que es con la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo ¿no? mi hermano Julián nos va a contar un poco dónde se encuentra esta Santa Cruz cómo se consiguió y la historia y milagros no sé si realmente los milagros que tenemos en torno a la Santa Cruz hermano Cristian hermano Camilo queridos amigos son numerosísimos y vamos a tratar principalmente del milagro de cómo fue que se descubrió la Santa Cruz después de la batalla del puente Milvio que se dio por allá por el año de 312 el emperador Constantino estaba con la gran duda de saber si el cristianismo aquella religión que era proscrita y perseguida si era la verdadera o no era la verdadera y le pidió a Jesús una señal de que si de verdad él era Dios que le ayudara a vencer estos enemigos era una amenaza terrible que se venía para el imperio y se dio esta batalla del puente Milvio y allí todos pudieron ver en el cielo una majestuosa señal era una cruz luminosa que se dibujaba en el cielo con la frase en latín in hoc signo vinces es decir con este signo venceréis y allí a raíz de eso pues Constantino recibe la gracia de la conversión y también detrás de todo gran hombre pues hay una gran mujer y era su madre Santa Elena y Santa Elena que siempre oró y se sacrificó enormemente para que su hijo adoptara la verdadera fe católica ya cuando con el edicto de Milán pues se da luz verde al cristianismo a la iglesia primitiva para salir y construir templos ella lo primero que hizo dijo no yo me tengo que ir a Tierra Santa porque tengo que traer la Santa Cruz de Jesús y ella ya era una anciana pero la ancianidad no es sinónimo de la persona quedara aposentada y sin hacer nada ella en su ancianidad tenía unos ideales y un ímpetu por la gloria de Dios y no le importó las tres semanas y media que se pasaron en el bote hasta llegar a Jerusalén hermano Cristian y durante semanas enteras estuvieron cavando en torno a donde era el monte Calvario el monte Golgota donde fue crucificado nuestro señor hasta que los obreros estaban ya un poco cansados y aburridos y decían no pero aquí no hay nada pero la emperatriz era una mujer de hierro una emperatriz de hierro y de gran fe y por eso le mereció que después de varias semanas encontraran en un foso tres cruces encontraron tres cruces y ahí para saber cuál era la cruz verdadera recordar que nuestro señor Cristo fue crucificado con dos ladrones y cuenta la historia de que gesta se llamaba los exactamente y surgía el siguiente dilema cómo vamos a reconocer de entre estas tres cruces cuál es la verdadera y sucede que ahí estaba un santo obispo el patriarca de Jerusalén San Macario que iluminado por el Espíritu Santo dijo a la emperatriz Santa Elena vamos a hacer aquí una prueba así como en el antiguo testamento se operaban milagros impresionantes va a ver cómo Dios nos va a revelar cuál es la verdadera y entonces primero tomaron una mujer desahuciada por los médicos que ya estaba en las últimas ya estaba para rendirle el alma al creador verdad y entonces fueron tocando a la mujer y así en la camilla y todo ante cada una de esas cruces que iban descubriendo la primera nada la segunda nada y la última cruz que tocaron la mujer se levantó instantáneamente de la camilla de dolor y empezó a saltar y a dar brincos de alegría glorificando a Dios por la salud restablecida también colocaron a otra persona un ciego y el ciego tocó en una cruz no pasó nada tocó en otra no pasó nada y tocó en la santa cruz que era la tercera la que quedaba y ahí comenzó a ver y eso por citar solo algunos de esos milagros porque fueron muchos otros que indudablemente confirmaban que era la santa cruz y no solamente estaba la santa cruz sino que también estaba el inri que es el titulus crucis como dicen en latín y estaban también los clavos y santa helena fue premiada en esa fe y ella toma un fragmento muy importante de la cruz junto con el titulus crucis y los clavos y los lleva de regreso a Roma y el demonio que no quería que esa reliquia llegara a Roma suscitó una tempestad impresionante con rayos y centellas y ahí santa helena inspirada por dios para aplacar la tempestad cogió uno de los clavos y lo echó al mar y ahí bueno en el mar quedó ese no es que como en otros milagros que hemos visto que el mar lo devuelve como no y cuando llegó a Roma ella en los mismos palacios de ella y de Constantino los hizo demoler para allí mismo construir una basílica que se llama la basílica de la santa cruz de Jerusalén donde actualmente se alberga ese lignum crucis que ella trajo que es el pedazo de cruz más grande que actualmente se venera en la cristiandad junto con los clavos junto con el titulus crucis y un pedazo grandísimo pues que quedó ya en la tierra santa que con la invasión de los maometanos Cosroes II rey de Persia invadió se robó esa reliquia santa y hubo un emperador muy valeroso Heraclio que después de 15 años de luchas logró reconquistar todas esas reliquias y esa santa cruz permaneció mucho tiempo en la tierra santa con Balduino IV también cuando venció una batalla decisiva para la existencia del reino de Jerusalén ahí también salía con esta reliquia de la santa cruz hay diferentes fragmentos pequeñitos que se llaman lignum crucis que significa leño de la cruz que están en diferentes iglesias pero aquí en la santa cruz de Jerusalén uno entra a la sacristía y realmente ahí encuentra pues todas esas reliquias y es algo muy tocante porque la presencia hay algo místico algo sobrenatural que emana de esas reliquias y que es bastante sensible hermano Cristian el que no la conozca puede visitarlo yo quería hacer un paréntesis aquí citar a San Pablo respecto de la cruz porque muchas veces la gente puede tener ese problema que llega alguna secta protestante le dice no si nuestro Señor Jesucristo ya resucitó porque ustedes veneran o adoran la cruz etc por lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 25 dice así pues la predicación de la cruz es necedad para los que se pierden más para los que se salvan para nosotros es fuerza de Dios porque dice la escritura destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes entonces nosotros tenemos cruces en las iglesias evidentemente para recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo crucificado claro el resucitó porque también nos dicen no pero porque lo ponen crucificado nosotros creemos en la fe porque si no como dice San Pablo también nuestra fe sería Habana si no hay ese resucitado pero bueno tener ese recuerdo de que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros hubo esa pasión él sufrió y aquí están pues algunas de las pruebas con las reliquias de la pasión que se encuentra ya Santo Sudario Santa Cruz y ahora vamos a ir a reliquias menos conocidas que vamos a hablar sobre la santa túnica de nuestro Señor Jesucristo no es la sábana santa sino la ropa que utilizaba nuestro Señor Jesucristo entonces el hermano Camino nos puede contar si hermano cristian y es interesante porque esta reliquia termina relacionándose con Santa Elena y con el Santo Sudario por las pruebas que el estudio uno de los estudios que le hicieron a la túnica y que en principio creo es el más reciente estudio que le hicieron que no fue hace poco pero fue el último que le hicieron científicamente a esta reliquia impresionante y preciosa una reliquia preciosa si usted me permite hermano Cristian antes de continuar ahí quería dar un comentario del doctor Plinio que fue aquel que formó a nuestro fundador Monseñor Juan e inspiró esta obra al respecto del Santo Sudario y que y en el fondo lo que él muestra aquí es la la fe con la cual nosotros debemos ver estas reliquias porque realmente las pruebas científicas para alguien que cree y tiene fe es solamente como un adorno para uno para uno llenarse de argumentos racionales de que esa fe que usted está teniendo es la verdad pero aquel que lo cree lo cree con o sin argumentos científicos porque es la fe que le muestra la verdad entonces comentando el Santo Sudario dice para mí es una cosa evidente no hay discusión posible el Santo Sudario por tanto es auténtico porque yo sé que nuestro Señor es hombre Dios sé que si que sólo un hombre Dios podría tener aquella fisionomía ¿por qué? porque yo soy hombre y sé de lo que puede y no puede la naturaleza humana esto yo lo sé y sé del saber más seguro más directo y más evidente cuál es el límite de mi propia naturaleza y eso lo podemos decir todos nosotros basta analizar nuestra vida diaria nuestra vida espiritual cada uno de nosotros conoce los límites de su propia naturaleza y sabe bien de qué de lo que en los hombres no somos capaces nosotros hombres no somos capaces yo veo el Santo Sudario y digo no puede ser la naturaleza humana no es capaz de manifestar aquella virtud aquella santidad aquel estado de espíritu aquella majestad de alma aquella grandeza que está allá no es posible entonces él contemplando el Santo Sudario decía es sólo verlo para saber que es auténtico sólo estar delante de él y ya entrando en la Santa Túnica los que no lo han visto vayan a verlo eso una peregrinación espectacular vamos a la Santa Túnica y vamos a la Santa Túnica que nos faltan varias reliquias y ya el tiempo se nos está acabando vamos a Francia porque esa túnica está en Francia en una ciudad cerca de París que se llama Argentule ¿no? y lamentablemente esta túnica si no está expuesta todo el tiempo cada 50 años es que la exponen entonces no es tan fácil ¿cuánto toca la próxima? según lo que investigamos por allí el próximo año debería salir va a estar expuesta entonces la época si no lo sé vamos a estar pendientes ahí de los itinerarios que ven en el santuario pero dicen que el próximo año estará expuesta por el año jubilar y ¿por qué entonces decía que se relaciona con la Santa Cruz? porque justamente en la historia en el itinerario de cómo viene llega esta reliquia a Francia dice que quien la trajo de oriente ¿cierto? de Jerusalén fue Santa Elena cuando ella estuvo allá para buscar la cruz de nuestro Señor y las reliquias de la pasión una de las reliquias que ella trajo también a Constantinopla fue esta esta túnica ¿no? recordar que esta túnica es la que en la Sagrada Escritura dicen que los los soldados no quisieron rasgarla total sino la echaron a suerte porque era una túnica muy fina muy fina y que ellos se dieron cuenta que era fina sobre todo porque en la tradición judía y en esa época no solamente era el tejido sino la manera como era hecha y esa esa túnica es inconsútil inconsútil quiere decir es que no tiene costura es de una sola pieza hecha de una sola pieza hecha por nuestra Señora ¿no? y por tanto es una doble reliquia porque fue confeccionada por las manos virginales purísimas de María Santísima y la usó Nuestro Señor y eso lo lo enseña la tradición desde que era niño y que milagrosamente iba creciendo con Nuestro Señor eso es una obviamente una devoción una tradición que se tiene dentro de la fe y ciertamente es así como decía el doctor Priño el santo sudario o sea es algo tan arquitectónico tan bonito tan bello y tan coherente a la fe que seguramente que era así ciertamente era así entonces y que fue creciendo entonces ellos lo que usted decía vieron que era tan precioso que no la quisieron rasgar la echaron a suerte y interesante que aquí la Beatana Catalina Emery cuando cuenta eso de ella en su revelación de ese hecho dice que Nicodemo y José de Arimatea mandaron un criado de ellos y le ofrecieron a los soldados le dijeron mire nosotros tenemos unas personas interesadas en comprar esos tejidos por lo que sea y ellos terminaron vendiéndosela y por eso pasó a la mano de los de los primeros cristianos y quedó en mano de los primeros cristianos entonces bueno entonces Santa Elena la lleva a Constantinopla y obviamente pues queda allí y queda en manos del imperio romano de oriente y cómo pasa a Europa porque una emperatriz muchos años después que es la emperatriz Irene de Atenas ella queriendo aproximarse al imperio al nuevo el sacro imperio romano nacido de de Carlo Magno porque fue el que fue coronado para dar resurgimiento al imperio romano de Occidente cuando fue la coronación de él ella de regalo le quiso dar esa túnica tan preciosa eso por vuelta del año 800 y y él y Carlo Magno ya él quiere toma esa esa túnica y una hija de Carlo Magno se hace religiosa y él se la da a ella de regalo como religiosa y ella pasa a guardarlo en el en el monasterio que ella termina siendo abadesa que es justamente ahí en esa ciudad en Argentina y desde ahí desde esos años desde esa época ahí se mantuvo se conserva allí hasta nuestros días ¿no? y una de las una de las de las pruebas como yo le decía que fue más reciente que fue de un francés también el doctor Morrión el es todo un estudio científico bien arduo pero entonces él logra a través de ese de ese estudio ya para resumir él él logra dar cuenta porque lo interesante es que este este doctor francés él también estudia el santo sudario de Turín él hace un estudio él es uno de los científicos que estudia el santo sudario después de él haber estudiado el santo sudario las manchas la sangre todo él pasa a estudiar la túnica y él con el estudio que él hace él logra ver que las manchas porque en la túnica inconsútil también hay manchas de sangre porque nuestro señor la lleva hasta el calvario como está escrita como están las escrituras y las manchas de toda la pasión también están en la túnica impregnadas y este estudio logra demostrar que coinciden totalmente las posiciones de las manchas de la túnica con las del santo sudario impresionante coinciden exactamente no entonces es una reliquia para adoración también total pero hay más reliquias vamos a hablar ahora de la escalera santa ¿qué es esta escalera santa? sí hermano hermano Julián la escalera santa no es otra sino la escalera que conducía al pretorio es decir a la casa de Poncio Pilato son 28 escalones por los cuales nuestro señor Jesucristo tuvo que subir para comparecer ante este hombre y fue una reliquia que también entre las que santa Elena nos trajo de Jerusalén fue esta escalera que la mandó desmontar y armar en la ciudad de Roma y es algo muy bonito es una escalera dice Ana Catalina de Merit que cuando nuestro señor Jesucristo estaba subiendo por esos peldaños por la brutalidad de los soldados él tropezó y se dio digamos con su adorable frente contra esa escalera y allí empezó a brotar a brotar sangre y entonces allí esta escalera al ser un sitio sagrado no solamente porque nuestro señor Jesucristo caminó por ella sino que también caminó por ella ya cuando fue presentado flagelado y después el Eche Homo es una reliquia tan impresionante que solamente se puede subir de rodillas y cuando uno sale de la basílica de San Juan de Letrán a unos escasos 100 metros cruzando la acera de enfrente está este santuario pontificio de la escalera santa que es una escalera en mármol y que solamente uno lo puede subir de rodillas y como decía San Juan Clímaco en un libro muy bonito que se llama la escalera espiritual él hablando de la escalera él decía que aguantar pisadas no es fácil el peldaño no se queja cuando yo piso una escalera él no va a decir ay y cuando yo escucho que un peldaño cruje pues yo tengo miedo digo no vuelvo a pisar ahí porque uno nunca sabe se va que hay abajo y él hacía esa analogía con nuestro Señor Jesucristo que él se puso como si fuese una escalera una escalera de amor a Dios para ser pisado para ser ultrajado para abrirnos las puertas del cielo y que nosotros no tenemos a partir de ahí otro camino para llegar al cielo para cumplir nuestra misión para alcanzar la santidad sino que seguir las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo subir esa escalera espiritual cargando con nuestra cruz y las escaleras estaban recubiertas de una madera muy fina una madera para no gastarlas una madera de nogal que la mandaron a recubrir en 1723 por orden de inocencio 13 pero recién en 2019 se quitaron esos tablones de nogal con las que estaban recubiertas y la gente pudo subir directamente en la escalera en el mármol para los que hemos tenido la gracia de subir esa escalera santa realmente uno siente como que esa presencia de nuestro Señor esa fuerza y están varios puntos en la escalera con unas pequeñas cruces que recuerdan los lugares donde nuestro Señor Jesucristo emanó su preciosísima sangre y a ver y ellos siempre quisieron saber bueno y como donde fue que nuestro Señor en que parte de la escalera derramó su preciosísima sangre porque pasaron los siglos y pues eso desaparecía pero poco tiempo después cuando la escalera llegó a Roma y fue armada nuevamente allí en las noches se iluminaban con un color así súper bonito con un color rojo brillante con un color rojo naranja los lugares donde habían sido derramada la preciosísima sangre de Cristo y ahí es donde se hacían estas cruces estas cruces y en lo alto de arriba de la escalera santa hay un sitio que es conocido como la Sancta Sanctorum que era una capilla privada de devoción de los sumos pontifices y que alberga también otras reliquias y otras cosas muy bellas qué bonito y ahora vamos a la siguiente reliquia que es también muy simbólica y que es la corona de espinas no sé si mi hermano Camilo nos podría contar un poco dónde se encuentra esta reliquia también está en Francia y es una de las digamos una de las reliquias más preciadas que tiene el pueblo francés a pesar de que por ejemplo como vimos la santa túnica también es es una es algo valiosísimo hablando en el sentido de la fe obviamente y todos se acordarán de hecho uno de las de los de los grandes temores que hubo cuando se dio el incendio de Notre-Dame de París no era que se perdiera la corona de espinas que es donde se se guardaba hasta ese momento digamos ahorita como está en reparaciones etcétera pero durante mucho tiempo estaba allí y ahí es donde se veneraba etcétera entonces uno de los grandes miedos fue perder la neda del incendio se logró rescatar no y de hecho el sentimiento del pueblo francés fue una alegría saber de que esa reliquia tan preciosa se había conservado no y había pasado ese suceso y además de que está muy relacionada al al santo y rey francés icónico de de Francia que es San Luis rey de Francia no santo que era tenía un primo santo también San Fernando rey de Castilla y él es el que recibe esa esa corona esa esa reliquia preciosa y él por su santidad por su fe etcétera él la recibió cuentan que cuando él recibió esa reliquia él quiso él mismo ir al lugar donde llegó él mismo hizo una procesión él mismo la transportó con todos los con toda la la adoración toda el ceremonial para darle el recibimiento la recepción que una reliquia de ese porte se merecía y que él la llevó descalzo quiso llevarla descalzo toda la procesión siendo rey siendo rey y eso obviamente que suscitó un sentimiento de una admiración también a él por por él tener esa fe y no darle miedo de manifestar esa fe así y él la depositó primeramente en una en una reliquia particular de él pero mientras él quiso construir el gran relicario para esa para esa reliquia que fue la famosa capilla que es la Saint-Chapelle que está en París él la construyó con el único objetivo de albergar allí y custodiar allí la corona de espinas de nuestro suñoque creo que que también no es propiamente corona sino como un casco de espinas exactamente así es eso es lo que lo que sea incluso en los estudios del santo sudario del pañuelón ellos muestran que por las marcas y por la configuración de las manchas se ve que no solamente fue una franja que cubrió horizontalmente la cabeza sino que era una recubría todo y que cuando fue puesta obviamente no fue puesta con delicadeza o con cuidado de no chuzarlo justamente pues la corona de espinas le dijeron era para chuzarlo para ir a nuestro señor y por tanto los verdugos cuando se la pusieron fue con violencia y Ana Catalina Emery de la que estamos hemos hablado también y la hemos citado tanto en este podcast ella habla que ellos cogían palos y le pegaban para que las espinas se enterraran realmente y una de esas espinas eso también se verifica en el santo sudario atravesó aquí por este lado el párpado de nuestro señor cierto la parte superior por la ceja y eso le impedía mover el párpado cerrarlo abrirlo entonces tal fue la brutalidad la brutalidad como se nos fue el tiempo nos quedan varias reliquias la columna el santo cáliz el velo cuéntenos así un poquito así como puntualmente el santo cáliz toca rápido porque ya se nos fue el tiempo y esto es y es bueno bueno entonces toca ahí un segundo capítulo si nos tocó una segunda parte bueno no es fácil resumir sobre todo por tantas maravillas que contiene pero el el santo cáliz siempre hubo todo una una un misterio que envolvió el santo cáliz que este santo cáliz del que vamos a hablar es el santo cáliz de Valencia que realmente por todas las investigaciones y pruebas que se han hecho apunta que es auténtico ya dos papas celebraron misa con ese cáliz que fue el papa Juan Pablo II San Juan Pablo II en su momento y el último fue el papa Benedicto XVI celebró la misa y bueno aquellos que tengan posibilidad de ver el cáliz así sea por internet lo buscan es realmente un cáliz muy muy bello y se compone de unas partes la copa propiamente dicho que es de una piedra de ágata que es bellamente pulida y es una un color oscuro no y ya el resto de propiamente del cáliz que ya es el cuerpo del cáliz las asas que tiene el cáliz alrededor que eso ya fue algo posterior que se le fue hecho para justamente mantener y preservar y darle realce a la copa no propiamente de nuestro señor y que digamos hay una serie de documentación que muestra la veracidad y también como ese itinerario que esas reliquias como hemos hablado todas tuvieran un itinerario hasta llegar a donde están actualmente y lo que se cuenta es que San Pedro la llevó a Roma ¿no? y ahí quedó en las manos de la iglesia hasta que por la persecución de Dioclesiano el fapa sexto sexto segundo mandó la reliquia con un santo diácono que fue San Lorenzo a España y ahí es que llega a España ¿no? y y en España pues ya ahí se queda ella va peregrinando pasa las manos de los reyes de Aragón hasta que llega ahí a Valencia donde actualmente se es muy importante es en el objeto con el cual nuestro señor Jesucristo instituye la sagrada eucaristía y que representa pues él mismo dice ahí estuvo la sangre ¿no? esta es mi sangre que tiene que beber total de hecho bueno aquí corregimos un error histórico fue el emperador valeriano la persecución del emperador valeriano pero lo que usted comenta es que eso de hecho aluden a que es a el canon romano 1 que es el canon que es el más largo cuando se celebra la misa cuando él llega al momento de la de la consegración dice este cáliz glorioso entonces dicen que justamente por lo que tanto tiempo estuvo en Roma o por lo menos un buen tiempo al inicio de esa de ese de tener esa reliquia en Roma ese canon romano que es el que es el más antiguo y que viene desde esa época que se fue configurando obviamente poco a poco por eso es que se realizaba así porque era ese cáliz y por eso se hacía esa solución a este cáliz bueno se nos fue el tiempo esto es una un podcast tal vez si quieren una segunda parte poder anotar en sus comentarios porque esto da para poder hablar muchísimo más las santas reliquias de nuestro Señor Jesucristo entonces compartan con sus conocidos que tengan una santa santa semana santa y la semana santa pues no son también se ve uno descansa descansar es cambiar de actividad pero principalmente es para uno vivir los momentos de la pasión recordar que nuestro Señor Cristo murió por nosotros momentos de cambio de vida de cada uno sabrá efectos que tendrá circunstancias que mejorar etc entonces que tengan una santa semana santa a todos y bueno les recuerdo la invitación de que el primero de mayo va a haber una gran ceremonia de homenaje a la madre de las madres la santísima la virgen María en el Movistar Arena en Bogotá va a venir el coro y banda internacional de los caballeros de la virgen va a estar con el padre Manuel vamos a renovar nuestra consagración y los que no lo han hecho pues consagrarse a la santísima virgen va a ser algo un antes y un después va a ser algo muy bonito para que no se lo pierdan el padre Manuel va a estar presente exacto y en tuboleta.com podrán adquirir los que viven en otro país también pueden comprar y venir en esa fecha están todos invitados bueno entonces recemos una si les parece un padre nuestro para que todos esta semana santa la puedan vivir con santidad en el nombre del padre el hijo del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dándonos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal santa cruz y ten piedad de nosotros santa cruz ten piedad de nosotros santa cruz ten piedad de nosotros madre dolorosa ruega por nosotros madre dolorosa ruega por nosotros madre dolorosa ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo salve maría Salve María.